Sueños y colores, el espectáculo más grande de danzas de la India nunca antes visto en Colombia. Dos de los más grandes maestros de Bollywood en escena, Sunny Sin y The Best Michardani, estarán compartiendo escenario con las mejores compañías de danza de la India de Colombia y Latinoamérica, con una gran producción de luces y sonido. Te esperamos este 31 de julio en el Teatro Estudio de Telepacífico. Informes y boletería 301-775-1202 y 315-378-4487. Invita Academia de Danza de la India Ayanta y Sanford Laboratorio de Movimiento.